El mundo hoy me quiere ofrecer mil cosas para de Dios apartarme Más huyendo así también de las pasiones juveniles me vuelvo a Dios al invocar su nombre Cristo el camino a seguir mi vida le entregaré Seré un joven que sirve a Dios y el evangelio es partiré Su nombre aquí invocaré Señor Jesús proseguiré Y la victoria alcanzaré Jesús es mi rey Mi juventud ya no despreciaré Un joven diferente así seré Siguiendo la justicia con amor, con fe y con paz Con aquellos que invocan hoy su nombre Cristo el camino a seguir aquí Seré un joven que sirve a Dios y el evangelio es partiré Su nombre aquí invocaré Señor Jesús proseguiré Y la victoria alcanzaré Jesús es mi rey ¡Aleluya!